Mato Fado Gentleman Mato Fado Gentleman Mato Fado Gentleman Juntando, si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dándonos candela Me habías dicho que estabas soltero Tocando en la ventana su novio estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby I'm telling you to loosen up my buttons, baby Mato Fado Gentleman Mato Fado Gentleman